Rusia confirma en medio del conflicto con Ucrania que está practicando ataques simulados de sistemas de misiles con capacidad nuclear en el Báltico, según comunicado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Esto puso en alerta a Ucrania, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Diario The New York Times dice que la inteligencia de Estados Unidos ha sido clave para la eliminación de generales rusos por parte de las fuerzas ucranianas. Ucrania dice que no firmará ningún documento de paz. El único documento que firmará es la rendición total de las fuerzas rusas y la derrota total del ejército ruso en Ucrania. Hungría dice no al veto del gas ruso, al igual que Eslovaquia. Comienzan las presiones desde Occidente para hacerlos cambiar de postura frente a Rusia. India sigue firme con Rusia, pero pide algo especial a Rusia para hacerle frente a las posibles sanciones por su postura prorrusa y no cambiar los pactos económicos, los pactos comerciales que han suscrito entre las dos potencias. El embargo petrolero es perjudicial para Europa y el mundo, dicen los expertos. Serbia lista para firmar un nuevo pacto comercial gasífero con Rusia, desafiando las presiones occidentales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, inicia campaña en Internet y el dinero recaudado será destinado al ejército en defensa y a luchar contra las tropas rusas en Ucrania. Estamos ya preparando un plan de reconstrucción de Ucrania tras la guerra y necesitamos un plan de apoyo estratégico internacional, que será una analogía moderna del histórico plan Marsha. Necesitamos dinero, tecnología, experiencia y oportunidades de crecimiento para volver a una vida segura, a la modernización y al desarrollo social. Rusia intensificó sus ataques en el sureste y en varias ciudades ucranianas, dice el reporte. Las tropas rusas han podido finalmente acceder a la seriedad Softal en Mariupol. Así lo ha confirmado el comandante de las fuerzas de defensa que están presentes en la planta. Horas antes, las autoridades ucranianas informaron que habían perdido el contacto con las milicias. El comandante Denis Prokopenko explica la situación. Hay duros y sangrientos combates. Estoy orgulloso de mis soldados por hacer esfuerzos inhumanos para contener la embestida del enemigo. Agradezco al mundo entero el enorme apoyo a la guarnición de Mariupol. Nuestros soldados lo merecen. El conflicto de Rusia y Ucrania es una guerra no declarada mundial, afirma el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y de paso, en medio de esta locura, amenazando a la República Popular China. O sea, es la locura de una política hegemonista que encabezan lógicamente los Estados Unidos y a la que se someten otros países, otras naciones, otros estados. ¿Cuál es la verdad sobre el asteroide que presumen en redes sociales impactará a la Tierra? Les tenemos los detalles. Los invitamos al contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está toda la información para hoy en Noticias de Última Hora. Damos paso a toda la información. Saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. La Federación Eslava está practicando ataques simulados de sistemas de misiles con capacidad nuclear en el Báltico, poniendo en alerta a Ucrania y a los aliados occidentales, incluyendo Estados Unidos. En un comunicado emitido por el Ministerio de la Defensa de Rusia, anunció Moscú que habría simulado lanzamientos electrónicos de sistemas de misiles balísticos Iskander con capacidad nuclear durante maniobras militares llevadas a cabo en Kaliningrado, territorio ruso del Mar Báltico situado entre Lituania y Polonia. Durante estas maniobras, las fuerzas eslava llevaron a cabo ataques singulares y múltiples contra lanzadores de misiles simulados, aeródromos, infraestructuras protegidas, equipos militares y puestos de mando del supuesto enemigo, detalló la nota. Estados Unidos brindó ayuda de inteligencia a las fuerzas armadas ucranianas en eliminación de generales rusos durante la guerra de Ucrania, revela un informe apostado por el The New York Times citando a alto funcionario del gobierno norteamericano. El gobierno informó el miércoles que las autoridades ucranianas combinaron detalles que recibieron de Estados Unidos sobre la ubicación de objetivos con datos recolectados por las fuerzas para eliminar a miembros de las tropas de Rusia. Las fuentes de The New York Times, sin especificar, dicen que el número de generales rusos eliminados por la ayuda de la inteligencia de Washington han afirmado que se trata de un programa clasificado y confidencial destinado a proporcionar información a Ucrania, país que afirma haber eliminado a 12 generales de la Federación Eslava. El reporte no define cómo los estadounidenses obtienen información sobre la ubicación de las fuerzas rusas, pero el periódico norteamericano señala que utilizaron imágenes satelitales secretas como fuente de información. En contexto, Rusia confirmó recientemente la eliminación del general Vladimir Petrovich Frolov, subcomandante de la 8ª Brigada del Ejército, en enfrentamientos con las fuerzas ucranianas. Estados Unidos anunció en la misma jornada del miércoles que habría intensificado los planes de entrenamiento para las tropas ucranianas a medida que Rusia aumenta la arremetida aérea contra el este de Ucrania. En las últimas horas, hay revuelo por las declaraciones que han salido por parte del gobierno de Ucrania que están pidiendo la rendición total de las fuerzas del Kremlin y que ese sería el único documento que van a firmar, es decir, piden la capitulación de la Operación Especial de Rusia en Ucrania, la derrota militar del ejército ruso. Quien dijo estas palabras es Alexei Danilov, quien funge como el jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, que habló sobre las garantías de seguridad nacional para su país y la posible paz con Rusia en declaraciones que fueron dadas a través de una entrevista a los medios televisivos, algo que es incoherente con las apreciaciones que habría dado el mismo presidente Zelensky. Hace poco que dijo que pedía una reunión con Putin para hablar de negociaciones de paz y ahora piden la rendición total de Rusia, algo que para muchos analistas es difícil que lo vaya a aceptar el mismo Vladimir Putin. Luego, el asesor de Zelensky, Alexei Arestovic, también habló de los comentarios de Danilov y explicó con una similar postura las palabras emitidas diciendo que era muy simple interpretar que esto no se trata de una paz con Rusia, sino la capitulación total de las fuerzas rusas. Es decir, que Putin acepte la derrota y advierten también a la Federación de Rusia que cuanto antes lo hagan es mejor para su país, como una especie de advertencia. Recordemos que Rusia quiere que Ucrania acepte la anexión de Crimea y la independencia del Donbass y lo más importante para Putin es la neutralidad de la nación de Zelensky que la idea de que pueda ser miembro de la OTAN se deseche por completo. Y ahora el tema se pone mucho más complicado porque esto prácticamente pone un punto de no retorno a los diálogos de paz entre estos dos países. Pero lo más sorprendente de todo es lo que está pasando en el mundo y también son los efectos colaterales del conflicto ruso-ucraniano. Son las represalias que están tomando desde Occidente a aquellas naciones que son renuentes a ir al compás de las sanciones que emiten desde los Estados Unidos y la Unión Europea pasando por encima de los intereses y el bienestar de los mismos. Y aquí nos estamos refiriendo, pues escuchen bien, las acciones que están tomando en contra de Hungría, en especial de su presidente reelecto Víctor Orban quien ha decidido apartarse del veto hacia Rusia y aplicar el embargo petrolero hacia el gobierno de Vladimir Putin. Están presionando desde Occidente para que tome una nueva postura desde la Unión Europea y Occidente hacia el gobierno húngaro. Hacerlo cambiar de opinión a Víctor Orban. Han decidido activistas, mucha atención en Ucrania, incluir a Víctor Orban en una lista que indica que es uno de los cómplices de los criminales de guerra solo por el hecho de no acompañar el embargo al gas y el petróleo ruso. Y la razón de Orban es muy sencilla. Vetar el gas ruso por el gas de Estados Unidos es muy caro y eso le haría un gran daño a la economía de su país. Y el gas ruso es la única opción. Otro factor que aduce Víctor Orban es que Hungría no tiene salida al mar y no podría recibir el gas licuado directamente de los Estados Unidos. En estas mismas declaraciones, Orban dijo que entiende por lo que está pasando el pueblo ucraniano y el sufrimiento que le está causando el conflicto. Y entiende que Zelensky está velando por los intereses de su propio pueblo, pero enfatizó que Hungría no puede ayudar a Ucrania destruyéndose a sí mismo. Cosa que ya no piensa Alemania, pues ya han dado desde el gobierno germano luz a que se iban a aceptar el embargo del petróleo a los rusos en consonancia con lo que está aplicando a nivel de restricciones y sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Pero Eslovaquia y Hungría son dos naciones que se oponen a esta imposición desde la Unión Europea, pero como la cosa es que no está del lado de los intereses ucranianos. A Víctor Orban lo han incluido, mucha atención, activistas en una lista que se llama Miro Borets o Pacemasker que significa que son los mantenedores de la paz, el sitio web de los activistas pro Ucrania. Y una base de datos que da a conocer cualquier persona contraria a la ideología ucraniana, separatista, terrorista, mercenario, criminal de guerra y asesinos pro rusos. Exponen sus datos personales en la web. Aparece como cómplice de los criminales de guerra rusos y propagandista anti-ucraniano. Y la razón que exponen el sitio es por haberse opuesto al embargo del petróleo ruso. Y lo están exponiendo como todo un delincuente a Orban por el simple hecho de que está cuidando la economía de su país. Por ejemplo, miremos una mirada hacia Bulgaria. Allí se cortó el gas y las reservas están pendiendo de acabarse. Y allí están pendiendo por un aumento del 35%. Se están preparando manifestaciones y protestas en Bulgaria por este nuevo panorama ante el gobierno de este país. Según ha dicho el director de la Federación de Bulgaria de Consumidores, Ivailo Daidenov, que aseguró que le están pidiendo al gobierno que regule los precios o al menos tener al mismo nivel porque de lo contrario irán a las calles a manifestarse, a expresar su inconformismo, como lo ha anunciado la Organización de los Empleadores en este país. Pero escuchen este otro dato. Según Alexei Danilov, secretario de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, ha dicho que ahora Hungría estaría preparando una ofensiva para quedarse con territorio que es pro-húngaro y que se llama Transcarpatia, apoyando por las fuerzas rusas que serían quienes estarían detrás de los ataques y posterior anexión a Hungría, según el relato de lo que está diciendo el funcionario ucraniano. Ahora escuchen bien este dato. India tiene clara su postura ante la invasión de Rusia a Ucrania y es que no ha condenado al mandatario el lado. Sabemos que desde que comenzó la operación militar, el flujo comercial ronda por más de 40 millones de barriles de petróleo y han pactado un acuerdo comercial que significa mucha plata para los dos lados. El presidente Najandra Modi ya se adhirió a las exigencias de Rusia a pagar el gas en rulos y esto le ha derivado en presiones por parte de la Unión Europea y Occidente en que pudieran aplicarse en sanciones a la economía de India y por eso en las últimas horas, según está reseñando Bloomberg y el Financial Times, India le está poniendo a Putin una considere en los precios del petróleo para afrontar las sanciones que se le vienen encima. Y escuchen, el barril del petróleo pactado entre Rusia y la India tiene un coste de 120 dólares y Modi está pidiendo pagarlo a 70 dólares para compensar las consecuencias de las sanciones del Reino Unido y la Unión Europea y de Estados Unidos. A India le tocaron el oído la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen y no pudo conversarlo, se vino con las manos vacías, es decir, perdió el viaje y India está dispuesta a seguir adelante con sus pactos comerciales con Rusia a costa de todas las presiones que se le vienen encima y que se van a suscitar en el mundo. Y ahora con el embargo del crudo de la Unión Europea traerá muchas dificultades a las economías aliadas de los países sancionadores. Las cosas se ponen feas y color de hormiga para todos. Según TASS hay respuesta en las últimas sanciones por parte de la Unión Europea y el embargo petrolero ruso al continente. Actualmente Rusia está diversificando sus suministros de petróleo, dijo Aiz Bestia, el jefe del Comité de Energía de la Udma Estatal, Pavel Zavadny, que señaló que lo más probable es que los países de la Unión Europea sufran como resultado de un posible embargo del petróleo contra Rusia que enfrenta un nuevo aumento de precios en los productos energéticos. El 4 de mayo la Comisión Europea presentó su sexto paquete de sanciones al Consejo de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, incluye un embargo del petróleo a la eliminación de Sberbank del SWIFT, la prohibición de las transmisiones europeas de canales de televisión ruso y nuevas restricciones individuales a emisoras. Una fuente del Parlamento Europeo dijo a Aiz Bestia que algunos países de la Unión Europea aún no están listos para rechazar el petróleo. Al rechazar el petróleo ruso, la Unión Europea corre el riesgo de repetir la experiencia, señaló el funcionario del gas del año pasado cuando los precios subieron de $150 a $1,200 por metro cúbico, explicó Aiz Bestia, el director ejecutivo del Departamento de Mercadeo de Capitales de la Universidad Capital Artentuzov. Y eso fue sin sanciones. Ahora la situación puede ser mucho más fea. La crisis energética mundial no ha terminado y la Unión Europea la está exacerbando al inflar los precios de las fuentes de suministro de petróleo y productos derivados del petróleo alternativo a los rusos. Es precisamente Rusia la que está vendiendo petróleo con descuento y eso evita que los petróleos suban, señaló el experto. El embargo del petróleo de la Unión Europea dependerá de esto. Las conversaciones entre Belgrado y Moscú sobre un nuevo contrato de gas de largo plazo comenzarán los próximos días, dijo el presidente serbio Alexander Bucic al dirigirse a periodistas en Berlín después de una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Barbo. Anteriormente el líder serbio dijo que la economía del país depende completamente del gas ruso, razón por la cual Belgrado espera obtener un buen precio en las próximas conversaciones de gas con Rusia, también enfatizando que este país no tiene alternativa al gas natural de Rusia, dado que el acuerdo a largo plazo sobre el suministro de hidrocarburos La prohibición de importar petróleo ruso propuesta por la Unión Europea haría sufrir la economía, declaró Karol Gález, viceministro de la Economía de Eslovaquia y encargado de la política energética durante una entrevista con Político publicada este miércoles. De acuerdo con sus palabras, la medida provocaría daños al suministro de energía a Eslovaquia, Austria, República Checa y Ucrania y esto destruiría la economía europea, sostuvo. En el marco de la conversación, Gález se refirió a la propuesta de la Comisión Europea para darle el logo a que hay Hungría un año, durante el cual tendrían que adaptarse al embargo. Afirmó que ese periodo no es suficiente. Desafortunadamente esto no es suficiente, esperemos al menos tres años, dijo el funcionario. ¿Qué opinan ustedes? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha lanzado este jueves una campaña mundial para recaudar fondos que ayuden a través de la Internet a su país a la reconstrucción y a la lucha de las tropas ucranianas contra Rusia, la iniciativa que lleva por nombre United 24. Se dedica a recaudar fondos a través de donaciones que se parten en nombre de tres apartados distintos, defensa, desminado, ayuda médica y la reconstrucción. Los fondos llegarán al Banco Nacional de Ucrania, que se encargará de repartirlos entre los diferentes ministerios según un video publicado por el mandatario ucraniano a través de Twitter. Cada donación cuenta para la victoria a Adocido Zelensky. Avanzamos. Finalmente las tropas rusas pudieron ingresar a la asería de Avsostal en Mariupol en las últimas horas, así lo ha confirmado el comandante de las fuerzas de la defensa de Ucrania que están presentes en la planta. Horas antes, las autoridades de Ucrania habían dicho que habían perdido contacto con la resistencia en la asería. El comandante ucraniano dijo esto a los medios. El comandante Denis Prokopenko explica la situación. Hay duros y sangrientos combates. Estoy orgulloso de mis soldados por hacer esfuerzos inhumanos para contener la embestida del enemigo. Agradezco al mundo entero el enorme apoyo a la guarnición de Mariupol. Nuestros soldados lo merecen. Según las autoridades, son más de 300 ciudadanos que han podido ser evacuados en las últimas horas desde la planta Azostal en Saporizhia, siendo la segunda evacuación que se produce en la zona tras la extracción de más de un centenar de personas hace poco. En la asería se prevé por parte de las tropas rusas un nuevo corredor humanitario para la extracción de más civiles de la planta. Las tropas rusas han intensificado los ataques en el este y en el sur de Ucrania y otras ciudades donde han destruido estaciones ferroviarias y puentes. El ministro de Ucrania eleva su voz de protesta por la fiesta de misiles rusos que hace que Ucrania no sea un lugar seguro para nadie. El verdadero problema que hace que ningún lugar de Ucrania sea seguro son los misiles, los misiles rusos disparados a cualquier hora del día, en cualquier dirección, a cualquier ciudad de Ucrania. Tenemos todas las razones para decir que Rusia recurre a la táctica del terrorismo de misiles para sembrar el miedo en Ucrania. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirma que la guerra de Rusia con Ucrania no es un conflicto entre dos vecinos, sino una guerra mundial no declarada. El mundo está viviendo una situación difícil prácticamente. Lo que tenemos es una guerra mundial no declarada porque no es la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, aseveró el miércoles el mandatario nicaragüense. No nos alegra ninguna guerra, pero estamos viendo claramente cómo ese ya no es un conflicto entre Ucrania y Rusia. Cuando los Estados Unidos están colocando ahí miles de miles de millones en armamento. moderno, el armamento más sofisticado que tienen los Estados Unidos. Le importa poco gastar miles y miles de millones de dólares mientras su población está sufriendo ya el embate de las famosas sanciones que le han aplicado a Rusia, las está sufriendo también el pueblo norteamericano. En declaraciones ofrecidas durante el acto oficial con ocasión del Día de la Unidad Nacional de Nicaragua, el líder sandinista resaltó que la guerra actual no es una crisis surgida entre Moscú y Kiev y que Estados Unidos y la organización del Tratado Atlántico Norte forman parte del conflicto. Ya no digamos los pueblos europeos igualmente. Y vemos también gobiernos europeos alegremente armando, mandando armas, mandando instructores y lo aceptan y lo dicen. Y que aceptan y dicen que desde antes de que explotara esta situación ya tenían instructores. Es una guerra donde la OTAN está utilizando a Ucrania para buscar cómo darle un golpe que debilite estratégicamente a Rusia, adujo recalcando que la Federación Eslava ya está defendiendo su soberanía. Ya esta es una guerra, es una guerra donde la OTAN está utilizando a Ucrania para buscar cómo darle un golpe que debilite estratégicamente a Rusia. Ortega hizo énfasis en que lo ocurrido en Ucrania es resultado de la locura política hegemonista de Estados Unidos con miras amenazar también a China. Y de paso, en medio de esta locura, amenazando a la República Popular China. O sea, es la locura de una política hegemonista que encabezan lógicamente los Estados Unidos y a la que se someten otros países, otras naciones, otros estados. En ese sentido, el jefe del Estado del país centroamericano acogió al llamado de su homólogo chino Xi Jinping a dejar de lado la mentalidad de la Guerra Fría y poner fin a la crisis ucraniana recurriendo al diálogo y a las medidas adecuadas. E instalarse ellos en el mundo como amos del planeta. No se dan cuenta que eso no es posible, que eso no es posible. Que la única salida, la única solución a esa guerra, que ya es una guerra de carácter mundial, es el diálogo. Vamos a cerrar con esta nota. En redes sociales, una noticia sobre la llegada de un asteroide que destruiría la Tierra ha vuelto a generar alarma. Esta vez se trataría del asteroide, según lo que dicen las redes sociales, es el 2009 JF1, que según afirmaron algunos medios y publicaciones en espacios de comunidades digitales, impactaría el planeta este 6 de mayo. Se encuentra orbitando alrededor de la Tierra y está en lista de objetos potenciales peligrosos de la NASA y las posibilidades de impactar del planeta, escuche bien, son apenas del 0.26%. Es decir, hay una posibilidad entre 3.800 que sucede un impacto. Esto significa que, de acuerdo con los datos de la misma NASA, lo más probable es que el asteroide no impacte la Tierra este viernes. Sin embargo, en caso de que se diese la posibilidad entre 3.800 de que el 2009 pusiera rumbo directo y entrará o impactará en la atmósfera, dado su reducido tamaño de entre 10 y 20 metros, según calculan los científicos, lo más probable es que se desintegre y no cause daño. Para ponerlos en contexto, el asteroide que cayó hace 66 millones de años y propició la extinción masiva de los dinosaurios medía unos 10 kilómetros de diámetro. Dicho de otra manera, si entraran en la atmósfera, seguramente solo nos dejaría una bonita estrella fugaz, aseguró al respecto del tema el divulgador científico Alex Ribeiro. Se ve muy poco probable este 6 de mayo. Es el dato que hemos recopilado para ustedes aquí en Noticias de Última Hora. Dejamos hasta aquí este noticiero para hoy. Muchas gracias por su audiencia, por llegar hasta acá. Los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones. Si creen que tiene utilidad y relevancia esta información, nos acompañan con la manito arriba. Muchas gracias. Dios los bendiga. Recuerde dejar su comentario con respeto en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos. Y recuerde, oramos para que este conflicto termine pronto. Noticias de Última Hora.